¿Y cuánto es el plazo que tiene esta empresa para terminar estos trabajos? Bueno, estos primeros trabajos la empresa está comprometida a hacerlos en 6 meses. Vamos a tratar de controlar de que esos plazos se cumplan. ¿Ustedes pudieron hablar con la gente de la empresa? Sí, estuvimos dialogando ya con uno de los dueños que se ha acercado a presentarse antes de iniciar la obra. Ellos están muy predispuestos y saben que los tiempos se apremien, tanto para la cuestión pública pero también para la cuestión de los recursos. Más tiempo demora, por ahí la inflación les va comiendo parte de su ganancia, entonces tienen que optimizar los tiempos de obra. ¿La mano de obra es Rosarina, de la empresa que se hace cargo de la obra, o van a tomar mano de obra local? Por ahora me dijo que iban a arrancar con gente de su empresa, que son de Santa Fe, los muchachos que tienen trabajando, y luego iban a ver si podían incorporar algo de personal de la localidad. ¿Y la compra de material? La compra de material, gran parte la están haciendo en corralones de la zona. En la zona incluso han alquilado una casa también en San Carlos, como para que el personal esté aquí. Los ladrillos que ya están llevando al predio, los han comprado también en las lillerías de San Carlos, y bueno, están averiguando por la compra de hormigón elaborado, que tienen que hacer una compra importante, como para empezar a llenar los cimientos y luego las losas. ¿Ustedes son optimistas con que en esta oportunidad la obra no se detenga, se materialice, se concrete, porque fue anunciada hace cerca de dos años? Sí, la obra fue anunciada hace cerca de dos años, pero somos muy optimistas, porque una vez que se inició, digamos, la obra se puede llegar a paralizar, después de la primera etapa, un par de meses, hasta que se vuelva a licitar la segunda etapa y se adjudique. Que estimamos que ese plazo va a ser de otros seis, ocho meses más en la administración pública, y bueno, y ahí tendrían que ir terminando ya el edificio. O sea que no va a estar terminado Freddy para este año. Claro. Hoy el funcionamiento del Sanco, ¿es bueno? ¿Usted cómo lo conceptualiza? Podría ser mejor Freddy. Podría ser mejor el funcionamiento. No es malo, pero uno trata siempre de optimizar todo, como cada uno en su trabajo. Siempre tratamos de mejorarnos día a día y por eso nosotros también desde la comuna y yo integro la comisión administradora del Sanco también, trata de ir incorporando y ayudando en todo lo posible. ¿Cuántos profesionales trabajan en el Sanco hoy? Hoy tenemos alrededor de seis personas trabajando en el Sanco de San Carlos Sur y estaría faltando personal. ¿Qué se desempeñan? ¿En qué funciones? Tenemos dos médicos, un pediatra y un clínico. Tenemos un odontólogo, una psicóloga, una enfermera y nos estaría faltando un personal administrativo para estar más o menos armado y después otra enfermera. ¿Todas estas personas trabajan en una dependencia que tiene cuánto? ¿Qué dimensiones? Esta dependencia es bastante chica, tendrá alrededor de 160 metros cuadrados. Y tenemos también un chofer de ambulancias dentro del Sanco, que es pagado por la provincia. ¿Por el gobierno de la provincia? Por el gobierno de la provincia, por eso tenemos la ambulancia también del gobierno de la provincia y estamos prestando servicio prácticamente, no solamente en San Carlos Sur, sino en todas las zonas, porque la ambulancia ha estado adherida al 107 de la provincia y prestamos servicio en todas las localidades. ¿Todas las personas que trabajan hoy en el Sanco se trasladarían al nuevo centro de salud? Al nuevo centro de salud y se incorporarían los cargos que estarían haciendo falta para cumplir la parte administrativa, la parte de limpieza, que por ahí esas partes las estamos afrontando con la gente de la comisión. ¿A la misma comisión solvente este tipo de gasto? Solvente este tipo de gasto y sería lo ideal que lo solvente la provincia. ¿El centro de salud está totalmente equipado el que están haciendo? ¿Va a estar equipado cuando se termine? Va a estar equipado. ¿Significa nuevos muebles? Nuevos muebles, nuevas herramientas para trabajar, balanza, cuestiones que hoy necesitan el médico pediatra, camillas, el banco odontológico, los muebles para guardar medicamentos, todas estas cuestiones. ¿En algún momento alguien cuestionó, como que para qué un nuevo centro de salud si ya hay un Sanco? El Sanco en su lugar, en el lote donde está ubicado hoy, ya está limitado en su espacio para seguir creciendo. Y yo creo que tenemos que pensar que la localidad ha crecido mucho y va a seguir creciendo. Y necesitamos más espacio para traernos profesionales también. Y el día de mañana ese edificio también se pueda ampliar y prestar nuevos servicios. Claro, ¿se va a reciclar ese edificio? Es la idea. La idea va a ser un edificio público. La idea es que siga haciéndolo. ¿Le pertenece a la provincia o a la comuna? A la provincia. A la provincia. Pero ustedes lo pueden pedir para una refuncionalización. Para que siga funcionando para la provincia. Porque nosotros en el edificio, en la sede comunal, tenemos también la comisaría, todo junto. El centro cívico es comisaría, juzgado y común. Porque se puede refuncionalizar alguna de esas tres áreas y ocupar ese edificio. Este centro de salud va a ser para brindar atención ambulatoria, no es que va a ser un lugar de internación. No, no va a tener lugar de internación. Los centros de salud no tienen lugar de internación, son todos tratamientos ambulatorios y todo lo que es internación y demás, y alta complejidad se deriva.